La Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Estado de Gran Bretaña ordenó la extradición de la señora Karime Macías, la ex esposa de Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz, preso desde el 2017. La Fiscalía agregó que la defensa de la señora Karime Macías tiene 14 días para apelar esta determinación. Poco después, el abogado defensor de Karime Macías respondió en un comunicado que se está en un proceso en curso que no está ni cerca de ser concluido. Aseguraron que la Fiscalía de Veracruz le ha mentido a las autoridades inglesas para conseguir que traigan a México a la señora Karime Macías.